Como dijiste, eres un jugador como Messi, Lewandowski, Cristiano. Kylian Mbappé desmiente su paso al Real Madrid en medio de polémica por el PSG. Kylian Mbappé, jugador del PSG, expresó que no tenía intenciones de permanecer en el equipo más allá de 2024. El delantero francés del PSG, Kylian Mbappé, desmintió este martes 13 de junio que quiera ser fichado por el Real Madrid este mismo verano. Mentiras, cuanto más grande, más circula. Ya he dicho que voy a continuar la próxima temporada en el PSG, donde soy muy feliz, afirmó el jugador en su cuenta de Twitter. Mbappé salió al paso ante una información publicada en internet por el diario Le Parisien, que sugería que la estrella francesa querría pasarse para el Madrid este verano, aprovechando la reciente salida de Karim Benzema. Según Le Parisien, el deseo de la estrella gala por vestir de blanco no es nuevo, pero este 2023 se presenta como una ocasión inmejorable al dejar libre su compatriota la posición de delantero centro. Esta noticia se dio a conocer en medio de la tormenta desatada por un mensaje de Mbappé, difundido por el diario El Équipe, en el que confirmaba que no activaría la opción de una temporada adicional establecida en su último contrato. Posteriormente, el PSG manifestó su incomprensión y desencanto por el mensaje, pero el jugador aseguró hoy en un comunicado que ya desde julio del año pasado había anunciado al PSG que no prolongaría su estancia más allá del 2024, y que su carta solo era una confirmación. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!